¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al no tener caballo c3, mi dama en d5 obtiene una casilla que es más estable. Él juega caballo d2, listo, no importa. Nosotros ya tenemos el centro y ahora seguimos nuestra vida. Siempre dentro de los cánones de la normalidad. Supongo que sacará el caballo, él... ¡Qué asco! ¡Qué asco esa jugada! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa jugada, por Dios! Esta es una casilla. Cualquier boludo, cualquier nabo diría que esta casilla es para un caballo, ¿no? Pero, bueno... Y acá, ¿cómo vamos a castigar todo esto? Primero alfil d7. ¿Por qué en d7 y no en d6? Porque en d6 no juega más que acá. Bueno, este ya me está agarrando para la joda, me está haciendo galentar. Le vamos a meter dos sopapos y se acabó. N7 es mejor que en d6, porque en d6 realmente, al no tener diagonales abiertas, no tiene una manera de fluir en la posición. Y a mí, de repente, vean que justamente ahora, por tener la dama defendiendo este peón de d5, eso es lo que me permite liberar el caballo también, ¿no? Bueno, se ha colgado la dama. 616. Este fue el hombre que no nos esperó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que este hombre no nos esperó? Bueno, a la próxima que espere un poco más, se quede más tranquilo y a este no le vamos a la revancha. A un tipo que me juega f3 y h3 de esta manera totalmente irreverente, no le vamos a dar ningún tipo de revancha. Vamos a comerle absolutamente todas las piezas y ya estaría. Vamos para la siguiente partida. Nueva a tres minutos. Estamos en 631 ahora. Viene el rival de 679. Otra siciliana. Sí, hoy es el día de la siciliana. Sicilian Cowboys. Bien, vamos a jugar con caballos e6. Acá hay muchas opciones. Caballos e6, e6 o d6. Todas son perfectamente jugables, pero a la vez todas son muy diferentes entre sí. C4 no forma parte de las líneas principales. Lo principal es jugar d4 directamente, aunque en este caso él podría jugar d4 después. Excepto si yo juego e5, que es una jugada que deja una posición realmente putrefacta para los dos. Con un centro cerrado. No me gusta. Le voy a jugar g6 y le voy a sacar el terfile por acá. Si quieres jugar d4, esta es su última oportunidad. Porque si no, exacto. Bueno, listo. No quisiste, no lo haces. No lo hiciste antes, no lo haces. Nunca más en la vida vas a jugar d4 con blancas. Por mis huevos que no vas más a jugar d4. Porque esa es una casilla que ahora le corresponde a papá. Bien. ¿Vamos a hacer usufructo de ella o todavía no? ¿Cómo sería la cuestión? ¿Puedo jugar e6 y caballo g7? ¿Cómo sería la cuestión de todo esto? Alfil g4 y esta es un tipo de jugada que también veo mucho en los niveles más bajos. Clavar el caballo al pedo. ¿Para qué? ¿Para que me juegue h3 y tenga que elegir entre cambiar el par de alfiles o irme y perder tiempos? No, 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 no. No vamos a hacer nada de eso. Voy a jugar a 6. Para ver qué quiere. Porque en el futuro mi plan va a ser torre b8, b5 acompañado de caballo b4. Todavía no quiero sacar este caballo para no reivindicarle la idea de un posible d4 a él. No, bueno. Podríamos, podríamos. Bueno, también podríamos no hacerlo. Voy a seguir con torre b8. Mientras él no tenga d4, yo no tengo realmente una necesidad de ocupar la casilla d4. Acá vean que me estoy dando un poquito algunos lujos en la posición, algunos vicios en la posición. Atrasando el enroque, yo tengo acá dos jugadas para hacer el enroque. Ahora tengo una torre de más. Pero antes necesitaba dos tiempos más para hacer el enroque. Abandoná. Abandoná y juguemos otra. Dale, no me hinché las pelotas y termino de explicar esto. ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos, yo estoy acelerando el plan en el flanco dama ahora antes de sacar el caballo de g8 y todo lo demás? Básicamente porque en este momento vean la disposición de piezas del tipo. Es decir, él tiene un centro cerrado. Un alfil que está mirando para una diagonal que justamente se la estoy vaciando en este momento. Entonces, bueno, también él juega caballo de g5, se juega las piezas y todo vuelve a la normalidad del hábitat, de la biosfera de los jugadores de 600 de rating. Bueno, bueno, ahora le vamos a jugar E6 y ya estaría. Después sacan el caballo, volveré de alfil y terminó. Básicamente, no se abusen de este recurso de no enrocarse, de demorar el enroque. Es algo muy particular que no se puede hacer siempre. Es decir, uno no puede empezar una partida diciendo, sí, yo voy a jugar en el flanco dama. Sí, sí, voy a jugar a 3 y torre b8. Eso decís vos. O sea, después por ahí la posición requiere que hagas otras cosas. Y vos, si realmente sos un fiel de Caixa y respondés a Caixa y estás suscripto a este canal, entonces tenés que responder a la demanda de la posición y no a lo que vos se te canten las bolas hacer, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer, el humano tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya está. Yo, si tengo que atacarlo, lo ataco. Si tengo que defenderme, me defiendo. Y si no me queda otro y tengo que relojearlo, lo relojeo como ocurrió en la última partida del episodio número 5. Tengo una llamativa partida, tal vez la que más me ha sorprendido. De hecho, para los que hayan visto ese vídeo, ese capítulo, habrán visto que me dio un ataque de paranoia. Pensé que me estaban maquineando. Me están maquineando, ¿eh? ¿Qué te pasa? Que de repente se acuerda que juega bien. Bueno, ahora esto es otra de esas partidas en volantes en las que tenemos una torre de más y lo único que habría que hacer sería cambiar piezas. Si anquilamos la dama, qué cosa tan horrible, ¿no? Pero puede ser, para echar las pelotas un poquito. No, me voy a ir a 5. No hay que subestimar a nadie. Me voy a ir para 5 nomás. Voy a intentar ver si puedo jugar el caballo por algún lugar. No sé qué está haciendo con las piezas acá. Le voy a jugar. Le voy a jugar a 5 para ya activar un poco este alfil. No es que se lo quiera ni cambiar por el caballo, ni clavarlo, ni nada. Quiero que el alfil tenga más opciones y ya veremos qué es bueno para él. Pues poner duro en el 6 es una cagada porque siempre puede venir y atacarlo, ¿no? Generalmente la jugada... Uy, 22 segundos. Generalmente la jugada alfil es ahí siempre está acompañada de un H6 previo. Bueno, 18 segundos. Vamos a tener que acelerar acá un poquito porque si no me va a ganar por tiempo y eso sería realmente muy, pero que muy triste. Hemos boludeado bastante. Ahora me va a querer jugar dama H6 para caballo G5. Acción que vamos a denegar rápidamente con F6. Bien, jugamos acá. Si me come este, tengo previo esto, ¿no es cierto? Y si me come, le como. Hice el premub. No ven más la torre de acá porque hice premub y la puse acá. Ahí está. Bien, ahora, ¿dónde va la dama cuando llueve? No tiene ninguna casilla en esta diagonal. Mi próxima jugada va a ser comerle su dama, entonces, en tal caso. Ahora un poquito de torre. Bueno, tenemos todavía 14 segunditos, así que no habría un mayor apuro. Vamos a tener alguna amenaza de mate por acá. Exacto, cambiar de última pieza es, sin duda, tu mejor opción. Bueno, vamos a darle un poco de jaque por acá y un poco de mate por acá. Ahí estamos. Terminamos con más tiempo que él. Bueno, vamos a jugar una nueva partida. Uy, GM of... GM of Australia. Vaya, qué nombre tan erótico. Vamos a jugarle un poco de peón del reino. Esta... Podríamos, no sé, vamos a ver qué hace. Una española, una italiana. Vamos a ver, vamos a probar con la italiana. Yo sé que ustedes son gente que le gusta la italiana. Vamos a jugar con D3, tranquilos. Y acá les voy a mostrar un plancito. En tanto y en cuanto no se cuelgue una pieza dentro de una o dos jugadas, ¿no? Pero quiero mostrarles este plancito de enrocarse y jugar torre 1 y pasar el caballo para D2, para F1, para G3. Evidentemente no les voy a poder mostrar nada de eso porque como bien estamos viendo, el rival está desconectado y dentro de 4 segundos más va a perder por desconexión. Bueno, hoy ya jugaremos otra. Esto es un mensaje de Kaisal diciéndome... Toma unos puntos... Uy, Reino Unido, decía la bandera de este buen hombre. Reino Unido. O fui yo que lo imaginé. Me imaginé haber visto un inglés. Se me brota la sangre cuando veo a ese tipo de personas. Acá... Vamos a irme de caballo. A veces me gusta hacer boludeces así, de jugar caballo G5 y sacrificarlo, pero no es eficiente y no quiero subestimar a nadie más. Caballo G5, caballo por, alfil por y alfil por F7 mate. No, no fue el caso. Bueno, H3. Vean que acá este alfil no tiene casillas porque siempre lo comería. Eso significa que en este caso nos hemos comido el par de alfiles gratis. Totalmente gratis. Y él no tiene ningún motivo para decir este... Miren alfila, ¿sabes qué bonita? Y si me comen arma por hackee, es elegante, pero no sirve para una mierda. Vamos a jugarle otra. Vamos a jugar... No sé. Menubles. Menubles. Tuve un bloqueo y lamentablemente no sabemos qué hacer. Caballo G4, puede ser, tal vez. Vamos a jugar caballo G4, no sé. Habría que intentar conservar el par de alfiles. En realidad lo que me preocupa son este tipo de jugadas de caballo, como caballo G4 o caballo G5, que Ram Studio ha olvidado... No ha considerado, tal vez, por lo menos. No es que las olvido. Ahí acá, caballo G4, come y alfil G4. Me lo jodé. Me lo colgué yo. Caballo G4 se podía. Y si se lo como alfil G4, se podía perfectamente, además. Bueno, jugar alfil G3 acá sería muy de cagón. Vamos a jugarle acá directamente. Vamos a mirarlo un poquito. Si me quiere jugar F5, tal vez hubiera sido mejor. Bueno, voy a jugar ese 3 un tiro. Me dejo hinchar las pelotas, porque si no, me voy a terminar colgando algo. En esta posición, claramente, lo que quiero hacer es enrocarme en Larguirium. En Roque Larguirium. E5 me va a jugar. Sospecho. Sospecho de que sí. No sé. Alfil G4, que rey se va. Siempre tengo D5, ¿no? O sea, no hay nada de qué preocuparse. Estoy viendo si algún hack intermedio o algo de eso. En realidad, me desagrada un poco tener que hacer D5 en esta posición. ¿Por qué? Porque esta era una buena diagonal para un alfil, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, de última, ya vendrán tiempos de prosperidad. No está jugando mal el tipo, les digo la verdad, ¿no? Me va a meter caballo por acá. Ahora, no está haciendo las cosas feas. Yo voy a jugarle alfil E3 solamente. Bueno, no. Evidentemente, lo quemé. De vuelta, cuando dije que no estaba jugando mal, lo quemé. Le pudo jugar. Acá le voy a jugar alfil E3. Bueno, alfil G5 fuerte, ¿no? Pero yo veía alfil E3 sacrificándole este peón con alguna idea de clavarlo después y tal. Pero bueno, vamos a aprovechar que este alfil se encuentra un poco fuera de lo que viene siendo esta cadena de peones. Y vamos a jugarle alfil G5, que no se lo me feo. Ahora, un poco de H para meterle más H. Enroque largo tal vez hubiera sido más prudente. Lo que pasa es que como él, digamos, tampoco está haciendo demasiado, más que poner las piezas raro para intentar comerse este peón, no me molesta. O sea, prefiero gastar esos tiempos que hubiera gastado una persona normal en el enroque largo en avanzar el H porque puede traer frutos abrir la columna H. Puede traer algún fruto, qué sé yo. Alguna dama te podés encontrar. No, sin antes dar un doloroso jaque y ahora vamos a comer la dama totalmente gratis, entera. Bueno, supongo que en este momento el buen hombre ha visto la dama colgada y se tuvo un shock, un shock emocional. Bueno, ha abandonado. Vamos a ver si quiere una remancha. Este rival ha parecido digno. Este rival, vamos a jugar una sola partida más. Última de todas, Siol62. Y acá me gustaría para este caso hacer algo que muchos van a decir, este está boludeando, pero no es así. Este plan de H5, H4 contra G3 no está mal porque el tipo vea que cuando juega G3 tampoco es lo ideal, no H5 porque acá el blanco tiene que jugar caballo F3 y vos ya no tenés H4. Pero digamos que al jugarte G3 te está mostrando una idea, te está mostrando la estructura, está revelando información. Entonces no es una boludez total jugar H5. No es la misma evaluación jugar H5 contra G3 que jugar H5 contra G4 en la 1, ¿sí? Bueno, juega acá y ahora me juega caballo F3. Tomar no tiene ningún sentido en este momento porque él no está enrocado, no tengo chances de ataque, pero lo que sí tiene sentido es H3. Que le vuelve a mandar el alfil estratégico, el alfil de G2 para F1. Y acá es un plan estratégico, eso es lo que iba a decir y se me mezclan. El cerebro hace cortocircuitos por momento. Y esto, como les dije en algún vídeo anterior, tiene ideas estratégicas. Cuando vos metes el peón hasta acá, como hicimos en las primeras tres jugadas, lo que ocurre es que vamos a tener una pequeña ventaja de espacio. Además de haberle hecho ir y venir al alfil, está bien, pero yo no saqué una puta pieza tampoco. Entonces ahora vamos a intentar primero esinquear. Vamos a ver si nos deja. Si nos juega de 4, le jugamos de 5. Bueno, el señor evidentemente está muy equivocado respecto de lo que quiere hacer con nuestro peón de H3. ¿No? Primero lo defendemos, acto seguido le jugaremos E5 para ir mirándole un poquito al caballo. Aunque ahora está defendido, pero no importa. Porque, bueno, está bien, está defendido, pero seguí teniéndolo defendido. Es decir, no me hagas cositas raras porque te lo como. Ahora vamos a jugar alfil C5 y men... Vamos a ver qué hace. Men, esto es lo que les digo, me llama la atención saber cómo el rival va a hacer para desarrollarse. Teniendo el alfil en F1. Por ejemplo, si quiere jugar E3 y alfil E2, nunca se tiene que olvidar de cabahuasca colorado acá. Si quiere jugar E4, puede. Puede. Sí, puede, pero va a tener algunos agujeros después en la posición, ¿no? Bastante feos. Y ahora que ya ha hecho esta jugada... Me pregunto si lo mejor será seguir desarrollando las piezas con naturalidad. Sospecho que sí. Bien, él descubrió que no consiguió nada con ese caballo. Ahora le puedo jugar dama de 7 para intentar E4. Ya intentaste vos, ahora déjame intentar a mí. Esta puede ser. El tipo vio efectivamente que E4 era una jugada jodida y lo intentó evitar jugando E4 el primero, como vemos. Pero bueno, después de alfil E4 y en roque corto, supongo que en esta posición tenemos ventaja decisiva con negras, ¿no? Eso estoy totalmente seguro, a pesar de no tener nada de más por lo que es la disposición de piezas de él. Bueno, está bastante, bastante fullerito. Ahora le vamos a comer acá de torre. Tenemos ahí algunas ideas de ir avanzando de los peones, ¿no? También puede ser F6 para alfil F3. Por ejemplo, F6, caballo 4, alfil F3 se va de torre y alfil por E4 le comemos el caballo que está clavado. ¡Ah! Bueno, eso lo cambia todo porque él de repente hace una de las jugadas más brillantes de la historia del ajedrez. Dama E3. Una jugada estremecedora. Bien, vamos a jugar de acá. Cuando me coma la torre le jugaremos Dama F3 o no. O caballo de 4, puede ser también, ¿sí? Estremecedor lo de este buen hombre. Vamos a comer el alfil después para tener Dama F3 aquí. Y el alfil de este buen hombre evidentemente va a... Y acá se ve la fuerza del peón H. Cuando el alfil va a quedar en una casilla como F1 durante toda la partida. Ahora, en ese momento tenemos que replantearnos hasta qué punto sea malo avanzar el peón. Hasta qué punto nos dijeron la verdad en la escuela. Si es que nos dijeron la verdad alguna vez. Porque posiblemente no. Bueno, vamos a darle otro poco de jaque. Este jaque va a poder sacar el alfil hasta B5. Me coma la torre. Te quiero hacer sufrir ahora. Si quieres abandonar, abandonar. Bien, y este alfil en F1 ha sido la última pieza que se ha mantenido con vida en esta posición. ¿No es cierto? Bajo el barrasca y le damos mate en 3. Mate en 3 igual, ¿no? Bien, esto ha sido todo por hoy. Fieles de las arenas de las 64 casillas contra rey C5, como verán. Dama a 3 también era mate. De ahí el premú. Y acá estamos. En qué hemos quedado hoy, después del episodio número 7, en 664. Nos vemos mañana para más. ¡Opa! ¡Adiós! Gracias.